Me tiene loco Cuando me hablas con tu dulzura yo me derrito Cuando tu caminas y yo te veo me pongo loquito No me imaginaba que alguien como tu yo me encontraría Estoy asfixiado, me tienes loco, tu eres mi vida Enamorado estoy, tu vida ya me enfrecho Ay loco, loco de amor Tu vida ya me enfrecho Ay loco, enamorado estoy Tu vida ya me enfrecho Si loco, loco de amor Tu vida ya me enfrecho Asabaños negros, son tus ojos Tus cabellos, son tan bellos Tu sonrisa alegre, una arbolita En mi corazón, ha puesto un sello Y si tú quieres que contigo yo me case Yo me tiro de cabeza, pase lo que pase No me imaginaba que alguien como tu yo me encontraría Estoy asfixiado, me tienes loco, tu eres mi vida Enamorado estoy, tu vida ya me enfrecho Loco, loco de amor Tu vida ya me enfrecho Ay loco, enamorado estoy Tu vida ya me enfrecho Ay loco, loco de amor Tu vida ya me enfrecho ¡Wilfrino! Enamorado, enamorado, estoy flechado Estoy vuelto loco, estoy ofreciado Enamorado, enamorado, estoy flechado Tu sonrisa alegre, me tiene amarrado Enamorado, enamorado, estoy flechado Loquito, loco, enamorado Enamorado, 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 estoy flechado Enamorado, enamorado, estoy flechado Tu eres mi vida, estoy ofreciado Enamorado, enamorado, estoy flechado Son esos labios que tanto me han besado Enamorado, enamorado, estoy flechado De tu cuerpecito que tanto me ha buscado Enamorado, 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 estoy flechado Enamorado, 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 estoy flechado En el aire que estoy Cuando me hablas yo me derrito Si yo te veo, si yo te veo, me pongo loquito Enamorado, enamorado, estoy flechado Yo no pensé que te encontraría Enamorado, enamorado, estoy flechado En el aire que estoy, estoy ofreciado Eres tú mi vida Enamorado, enamorado, estoy flechado Loco, 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 estoy Enamorado, enamorado, estoy flechado ¡Gracias!